Principalmente nosotros hacemos hincapié y le ponemos todo el esfuerzo en cultivar la soberanía. ¿Cómo hacemos esto? A través de los programas que tenemos, convenios mejor dicho, con la gente del Ministerio de Educación, las jefaturas distritales, el CIE, que es Innovación Educativa, y acá vienen las escuelas primarias, secundarias, de nivel terciario, algunas facultades han pasado, y también formamos algunos maestros para que multipliquen la actividad que aquí se desarrolla. No es lo anecdótico únicamente, sí contamos de la guerra, algo, pero ponemos todo el esfuerzo en cultivar la soberanía y en argentinizar un poco lo que es la Argentina. Mañana, en lo inmediato, tenemos la vigilia, que es una espera del 2 de abril, viene a la comunidad y esperamos las 12 de la noche para ya empezar a conmemorar el 2 de abril, y el 2 de abril a las 10 de la mañana ya se hace el acto oficial con la presencia del Intendente y otras autoridades y la comunidad. Hablaba de que hacen hincapié en la soberanía, de qué manera se trabaja esto con las escuelas, con el público en general. Bueno, mirá, este sitio, todo el predio del Fuerte Barragán, es un sitio histórico desde 1806. Y vos fíjate que acá se repelió las invasiones inglesas, los sacamos corriendo a los ingleses que tuvieron que ir a Quilmes. Y de ahí, en la línea de tiempo, pasaron muchas cosas, y sí, Ensenada es la capital, aunque no sea oficialmente, es la capital de la soberanía. Las características naturales de este lugar, el puerto y la Ensenada de Barragán, siempre fue propicio para el desembarco de esclavos clandestinamente, para los contrabandos, para que vinieran otras fuerzas. Por acá también se logró una batalla contra el imperio del Brasil en su momento. O sea, Ensenada está cargado de historia. Gracias.